Ayer fueron los anuncios del presidente de la nación, Mauricio Macri, los anuncios del ministro de Economía, Nicolás Dujomne. Hoy es la reunión en Washington con el Fondo Monetario Internacional. De todo esto vamos a estar hablando con Víctor Becker, que es economista, exdirector de Estadísticas Económicas del INDEC. ¿Cómo le va, Víctor? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué expectativas se pueden tener después de los anuncios del gobierno nacional y de lo que van a ser hoy las reuniones en Washington? Bueno, se supone que los anuncios del día de ayer en materia económica tienden a demostrar que el presupuesto para el año que viene, el año 2019, está equilibrado con un déficit primario igual a cero. En esto contribuye fundamentalmente la instauración de derechos de exportación o retenciones que aportarían, según los cálculos del ministerio, 280 mil millones de pesos a las arcas del gobierno. No obstante, acá surge una primera duda. Es extraño que los derechos de exportación se fijen, valga la redundancia, en una suma fija. Generalmente han sido un porcentaje del valor del tipo de cambio. Con lo cual, uno puede decir que las cifras que se le van a presentar en el día de hoy al Fondo Monetario cierran con los precios de hoy. Pero eso no garantiza que cierren con los precios del año que viene. Si se hubiera optado por un porcentaje, esto sería más seguro, salvo que a medida que avance el tiempo se vaya corrigiendo ese derecho y se lo aumente si es necesario. Esto quiere decir que lo que se acuerde en torno al tema de retenciones va a estar atado al valor del dólar de la fecha. Está atado al dólar de la fecha. En este momento, digamos, las retenciones para el sector primario son 4 pesos con un dólar de 40, es el 10%. Si mañana varía el valor del dólar, ya no es el 10%. Esto es lo que llama la atención. Normalmente siempre las retenciones han sido un porcentaje, especialmente en un país con una inflación como la nuestra. O sea, calcular hoy cuáles van a ser los gastos en salarios, los precios de los insumos que va a tener que pagar la administración pública el año que viene es bastante difícil. Y si uno por otro lado los ingresos los congela a un valor fijo, bueno, no hay demasiada garantía de que no aparezca durante el transcurso del año un desfasaje. Digamos, ¿son normales las críticas de los sectores del campo, de los sectores de la industria, a partir de este nuevo impuesto, aunque sea, digamos, por un tiempo determinado, a partir del tema de las retenciones, o con un dólar a 40 no tendría que haber tantas críticas? Bueno, en primer lugar el dólar a 40. Hasta hoy reproduce el tipo de cambio real que regía en diciembre del 2015 cuando se levantó el cepo cambiario. O sea, lo que se hizo o lo que ocurrió fue llevar el tipo de cambio actual a lo que era en aquel momento, inmediatamente después que se levantó el cepo cambiario y antes de que el Banco Central introdujera una política de atraso cambiario que culminó de la manera que sabemos en mayo de este año. Desde ese punto de vista, quizás, digamos, a todos los que están afectados por este derecho de exportación pueden decir, bueno, en aquel momento no lo había y ahora lo hay. Pero acá hay una cuestión técnica que es difícil de explicar, pero que es que la retención en definitiva se traslada al tipo de cambio. Esto es como cuando usted le pone el IVA a un producto. El impuesto no recae sobre el fabricante. El fabricante lo carga al precio y lo traslada. Y del mismo modo acá lo que va a suceder es efectivamente que estas retenciones van a ser un componente más del tipo de cambio de equilibrio. O sea, que si hoy el tipo de cambio de equilibrio fuera 38, con una retención de 4, el tipo de cambio de equilibrio se va a estabilizar en 42. Víctor, por último, están los anuncios del gobierno, están las reuniones con el Fondo Monetario. ¿Ahora necesitan estos anuncios y estos acuerdos respaldo político también de la oposición? Debería. Lo ideal sería el respaldo político. Yo creo que acá hay incertidumbre en materia económica, pero hay una gran incertidumbre en materia política. Hay que tener en cuenta que ya el año que viene es un año electoral. Y entonces quien va a tomar decisiones está pensando en quién va a ser presidente en diciembre del 2019. Víctor Becker, gracias. He estado en la televisión pública. Gracias por la invitación.